Bueno pues estamos en un nuevo video de Runescape y en esta ocasión estamos haciendo la competencia para regalar las Ori Flamas, que en este caso aquí nada más tengo una y acabo de hacer un recorrido y ya ganó uno y le vamos a hacer entrega de 200.000 monedas. Y le vamos a poner monedero 200, 2000, 20,000, 200,000 y ahora estamos corriendo para que me encuentren. La pregunta fue, bueno más bien la pista es estaré en un lugar donde hay un, donde pueden encontrar huevos. Así de sencillo fue. Y el lugar al que voy va a ser precisamente una granja de aquí mismo de Loombridge, espero que no me ganen. Y será la granja de este lado. Aquí está, a ver si ya alguien entró. Y aquí vamos a esperarlo al ganador, nos vamos a sentar. Lástima que no sea este, sino ya hubiera ganado un millón de monedas. Y bueno vamos a esperar, mientras este mata violentamente a todos los demás. Y platicaremos con las personas que están en el chat de amigos. Felicidades. Y le vamos a entregar su premio a esta persona. Que es nada más y nada menos que un millón de monedas. Mil, diez, mil, cien mil, un millón. Y finalmente vamos a ir con la Oriflama. Vamos a ver quién se la gana. Y la verdad es que no sé qué hacerles. Yo creo que les voy a hacer el del lugar oscuro, relativamente oscuro. Ay perdón. Y bueno ahorita estamos viendo cómo me estoy moviendo. A través de ese lugar relativamente oscuro. Y esperemos que alguien me encuentre hasta acá. Y me voy a sentar a esperar quién llega, si llegan, si no llegan. Y ahorita nos vemos. Y bueno ya estamos aquí. Y ya hubo un ganador. Y le vamos a entrar a dar la entrega del premio. Este fue el Lord Guepardo. Y vamos a ver. Y le estamos dando en este momento una Oriflama de alrededor de siete millones. Y le damos felicidades. Y al final les voy a entregar un pequeño premio de consolación de cien mil monedas de oro. Y bueno eso sería todo por el momento Oriflamas de regalo tres. Ya saben cada viernes me pueden encontrar. Excepto este que ya expliqué a algunos el porqué. Y nos vemos en la que sigue. Josh out.